Aquí en un bol vamos a estar agregando tres huevos. Le vamos a agregar media taza de azúcar morena, ustedes pueden usar el de endulzante que les guste. Y lo vamos a batir hasta que cambie de color y hasta que se haga así como más esponjadita la mezcla. En seguida vamos a agregar tres cuartos de taza de aceite vegetal, yo estoy usando de uva pero pueden usar del que ustedes gusten. Y lo vamos a batir solamente un poquito. Aquí tengo tres plátanos, lo que haré enseguida es machacarlos, yo me voy a ayudar con este machacador pero pueden usar un tenedor también. Y lo voy a poner aquí en este plato plano para que sea más fácil machacarlos. Entre más maduros estén los plátanos va a ser más dulce. Estos están maduros pero no están demasiado maduros. Así es que tomen eso en cuenta porque como ustedes saben pues entre más maduros así que se ven así como un poquito negra la cáscara. Pues se ponen más dulces los plátanos. Vamos a hacer puré. Y enseguida lo que haremos es agregar este plátano machacado a la mezcla que batimos. Vamos a integrarlo con una espátula solamente tratando de no sacarle mucho el aire que agarró cuando lo batimos porque eso va a ayudar a que se esponje el pastel también. Y enseguida le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Volvemos a mezclar un poquito. Enseguida vamos a agregar dos tazas de harina de avena. Aquí está. Eran dos tazas de hojuelas. Solamente las molí. Vamos a agregar aquí. También vamos a agregar media taza de harina de almendras. Media taza de harina integral. Esto le va a ayudar a que le dé un poquito más de cuerpo porque, como ustedes saben, la avena y la harina de almendras son muy suaves. Agregaremos dos cucharadas como estas grandes de polvo de hornear. También voy a agregar una cucharada de canela en polvo. Pueden agregar de una a dos cucharadas. Le voy a agregar dos. Es a su gusto. Si les gusta mucho la canela. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. La mezcla ya está lista. Lo único que le voy a agregar enseguida van a ser unas nueces troceadas. Las voy a agregar así nada más con mis manos porque no quiero que queden trozos muy pequeñitos. Pero ustedes la pueden hacer como gusten. Lo que van a hacer enseguida es precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y van a hornearlo pues hasta que salga un palillo seco al introducirlo. Huele bien delicioso por toda la mezcla de sabores. Huele bien delicioso. 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 Y ya está listo, lo van a dejar enfriar unos 15-20 minutos Que se enfríe completamente para poderlo desmoldar Porque se deshace, así está como muy suave, demasiado suave Y por eso les dije que le podían agregar una taza de harina integral en vez de media taza Es para que quede así aún más firme No queda casi nada dulce y está muy rico este pan porque está muy saludable Espero que les haya gustado esta receta, es muy sencilla de preparar y muy rica Y si es así regálenme un like, compartan este video y suscríbanse Y nos vemos hasta pronto, hasta otra siguiente receta